¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Tinchito! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, dice! Yo estaba jugando y pensando que muchos niños necesitan ayuda. ¡Claro, Tinchito! Vos pensá que tanto en nuestro país como en nuestra provincia, en Mendoza, lamentablemente hay chicos que no reciben las dos comidas diarias. ¡Uy, Julián! ¡Algo hay que pensar! Sí, Tinchito. ¿Ya te enteraste del Donatón? ¡Ah, sí! Mi mamá me habló de la Donatón y yo, por ejemplo, ¿puedo ayudar? Es así, Tinchito. Todos podemos sumarnos y todos podemos ayudar. ¡Ah! ¡Qué bueno! Por eso, este 20 y 21 de noviembre en el marco del Día Internacional de los Derechos del Niño... ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Sumate a Donatón! Y haces tu acción por la niñez. Todas las donaciones que recibamos, tanto Aldeas Infantiles SOS como Fundación Grupo América, las vamos a convertir en kits de alimentos para los chicos de familias vulnerables. Tinchito, ¿te podés meter en la compu? Sí, yo estoy en la compu. ¡Mirá! Ingresá en www.donatón.org.ar y entérate ahí cómo podés ayudar. ¡Listo! ¡Ya ingresé! ¡Buena acción, Tinchito! ¡Felicitaciones! Y el sábado 21 estoy a las 6 de la tarde con ustedes. ¡Claro! Por Canal 7. Con mucha solidaridad y con amor. ¡Buenísimo! Entonces, este sábado nos vemos en Donatón. Ayudar es la mejor acción. ¡Chau, chicos! ¡Chau, Jiggy! ¡Chau, Jiggy! ¡Gracias! ¡Chau, Jiggy!